Hola, el día de hoy soy en Zacatlán de las Manzanas, en la parte de aquí atrás está el monumento Alfredo de La Ruta del Brujo El día de hoy vamos a visitar Zacatlán de las Manzanas Saluda a Tierra Blanca Hola, el día de hoy soy en Zacatlán de las Manzanas, en la parte de aquí atrás está el monumento Famosísimo Monumento de la Manzana Mudo Brujo Pero se quitó la lluvia ¿Ya se quitó la lluvia? Sí Hasta aquí mi reporte Joaquín El reloj de 5 metros que está en el mero centro de Zacatlán de las Manzanas Hay un grupo de turistas que lo están viendo Fíjense lo que está aquí en el mero parque, hay una enorme piñata Fíjense lo que vamos a desayunar Se llama El Andador Muy bonito ¡Qué bonito! Les voy a mostrar el reloj que está en el reloj centenario de la fábrica de relojes de aquí Desacatlán de las Manzanas, este que está aquí está grandísimo Aquí está el árbol de Navidad, está increíble Se ve padrísimo y está sonriendo estamos entrando a un lugar lleno de productos típicos de aquí gracias tigra de manzana con vino tinta muy rico manzana y durazno esta espesa gracias crema de manzana eso no me gusto gracias los ultimos no me gustaron nada quien sabe si se revolvieron los sabores de hecho esa es la idea voy a hacer un video de todo lo que hicimos y te vamos a promocionar para que el siguiente tour se llene pura gente de tierra blanca chiquense el detalle tiene un espejo increíble nada más para que le de vergüenza a tierra blanca aquí si hay cine voy a acercarme al avión voy a acercarme al avión chiquense los murales los vitro murales aquí empiezan al lado chicos hay una super estrella permiso no se ve nada la gente está aún así formada esta es la cabeza del dragón o que es ese un dragón que es el dragón si puse atención lo que pasa es que dijo muchas cosas aquí es la serpiente emplumada de Tetzalcóa aquí está la descripción ah chingados aquí dice aquí dice ahí está el pequeño mercadito chécate la cantidad de puestos que hay todavía más atrás wow increíble eh estoy aquí con el famosísimo Alfredo no soy famoso el conocido Alfredo y vamos a probar una pizza de manzana aquí en Zacatelán que se llama Moon Cheese Pizza este es el lugar se ve muy bonito wow pizza de manzana se ve muy rica tiene unos pequeños trozos mira hombre no preña no, no, si era un pan a ver cómo sale ¿está durita? ahora ve ¿sabe manzana? aquí tienen los pequeños pedacitos de manzana así se ven son riquísimas vamos a ver qué tal no me encanta pero no sabe más con salsa igual y sabe rico con no ¡Gracias!